Miriam Batista es la directora de articulación de Súperate, es decir, todo lo que son los convenios, las coordinaciones interinstitucionales, gubernamentales y no gubernamentales, y también con instituciones internacionales. Adelante, Miriam. Gracias, muy buen día, don Julio, igualmente a todos ustedes, este gran staff que los acompaña a cada día, y a toda nuestra audiencia, por supuesto. Ciertamente, como usted acaba de indicar, soy directora de articulación en esta institución, y desde nuestra dirección nosotros trabajamos las alianzas con otras entidades, que pueden ser de naturaleza gubernamental, no gubernamental o internacional, para nosotros poder completar los propósitos que tiene la institución con sus beneficiarios. O sea, al Estado solamente, a la institución de por sí, no le es posible con sus recursos solamente cumplir con la gran necesidad, con las grandes necesidades que nosotros encontramos en los territorios con nuestras familias. Entonces, ahí es donde vienen esas alianzas a complementarnos. Desde esas alianzas, por ejemplo, nosotros atendemos temáticas que son de sumo interés para esta visión que tenemos a raíz de convertirnos en programa Súperate en 2021, y es, por ejemplo, nuestro gran aliado que es el Infotep, para el tema de las capacitaciones y talleres, acciones formativas diversas. Pero también, por ejemplo, en el tema de las capacitaciones, tenemos otras alianzas que han contribuido de forma muy positiva con nuestros beneficiarios, como son, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entidades privadas como A&B Masters, que es una academia que capacita en gastronomía, bartenders, camarería y demás. Todo esto con miras a la apuesta que está haciendo esta gestión al turismo. Ahí hemos formado una buena cantidad de jóvenes en estas habilidades. Igualmente, por ejemplo, tenemos acuerdos importantes con la MESID para el tema del inglés por inmersión. Ahí, a través de esos acuerdos, hemos logrado también preparar en el idioma inglés a muchos jóvenes. Ese acuerdo, de manera principal, al igual que el de A&B Masters, está dirigido a juventud, 18 a 35 años, personas en capacidad productiva plenamente. Y así, por ejemplo, te puedo mencionar otras aristas institucionales que nosotros podemos apoyar a través de estos acuerdos. Y es, por ejemplo, la parte de salud. En salud, por ejemplo, a través del trabajo que hemos realizado con SENASA, ya nuestra cartera de beneficiarios está prácticamente de manera completa incluida en el seguro subsidiado. Pero también hay otras entidades que entran a apoyarnos en este sentido, entidades privadas, como la Fundación Cruz Jiminyán, un acuerdo reciente que tenemos con el grupo C-Rode, con un servicio llamado MyCare, que es un servicio de consultas virtuales, que lo vamos a estar incorporando ya en los operativos médicos que realizamos a nivel nacional. E igualmente también están otras alianzas, yo podría darle una cartera inmensa de alianzas, pero quisiera como puntualizar, están esas otras alianzas que a nosotros nos permiten desarrollar nuevos centros, nuevos centros de capacitaciones a nivel nacional, pero también otras que nos donan o nos prestan en uso y uso fruto sus edificaciones para en lugares donde no tenemos centros, nosotros poder llevar las acciones formativas a las comunidades. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a... La alianza con el inglés, quítenla, porque es que ya no es necesario aprender inglés. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Cómo así, José? Porque la inteligencia artificial traduce automáticamente. Ah, ok. Cuando vamos a Nueva York para que lo se traduzca con la inteligencia, cuando le pregunten. No, tiene que... Eso lo traigo, las transmisiones lo van a hacer. Cuando tú hables en español, el que te esté escuchando, lo va a escuchar en el idioma que él quiera. Ya eso está... Sí, pero eso... Pero ¿a cuánto tiempo? ¿A cuánto tiempo? Ya. Dentro de... Ya, ya, ahora mismo, ya. Echa GPT está en más de 26 idiomas automáticos. Bueno, bueno, está... Tú hablas y yo te escucho en el idioma que yo quiera. Bueno, apoyamos, pero es muy importante la formación. Te agradezco muchísimo la participación usted. Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Miriam Batista, la directora de la participación de Súperate. Entonces, nosotros vamos a hacer una pausa y retornamos de nuevo con Gloria Reyes. ¡Cambio y fuera! ¡Gracias! ¡Gracias!